que hay demasiadas respuestas, pero aunque hay demasiadas respuestas, creo que es muy fácil identificar cuál es la correcta. Por ejemplo, en number one, si se fijan qué tipo de pregunta es esta, what type of questions is it? Es una yes, no question. Todas las que van con el verbo to be, ¿cómo las puedo responder? Perfecto. Siguiente, ¿quién es el sujeto en la oración? ¿Cuáles son las únicas respuestas que llevan we? Are we going to work this weekend? Letter C. That's it. And that's it. ¿Será que tuve que leer las demás respuestas? No, really. Así de simple. Miren, ninguna otra encaja con mi pregunta. Puedo tener diez opciones, pero con sólo que yo sepa identificar el sujeto, sé responder inmediatamente. Number two, Are they going to cook dinner? Who is the subject in this one? They. Okay, entonces mi respuesta debe llevar el mismo sujeto. Are they going to cook dinner? Deme las opciones que llevan they. D. We have letter D and F. Okay, ¿cuál tiene más sentido de respuesta? Yes, they are. They are going to make pasta. No, they aren't. They are going to have a party. D, letter D. Letter D, right? Because they are asking about this, this activity, cooking. Entonces la respuesta tiene que ser sí o no. No cambiarme la conversación con otro tema. Are you going to exercise? Are you going to exercise? Me están preguntando a mí. Respondo con I. Yes, I am. No, I am not. I'm going to go swimming. Is Bill. Who is the subject here? Bill. 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 If we replace Bill by a pronoun, which is going to be? He. He. Is he going to do anything afterward? ¿Qué opciones tengo para responder? He. Letter E. Do we have any other? No. Not right? No. So, this is going to be the perfect reply. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Reemplacemos esto. Pam and Andrew por un pronombre. Day. Day. Perfecto. ¿Cuáles son las opciones? Day. D and F. We have D and F. ¿Qué pasaba con la letter D? What happened to letter D? Cook dinner. They are talking about dinner. Yeah. So, this is not really. It's not an option because they are talking about something else. The only one that fits is going to be the last one. They are not going to have a picnic. They are going to have a party. Number six. Is it going to rain? Subject. It. It. Is it going to rain? Which is the only one that fits? Letter B. Okay. Okay. Entonces, así manejen este tipo de preguntas. Cuando tengan opciones, vayan descartando. And that's it. Okay. Perfecto. ¿Cuánto me tomó responderlo? Un par de minutos. Next one. WH question. Tengo otro grupo de preguntas. Puedo responderlas con yes and no. The WH questions. No. Really. ¿Qué pasa con las WH questions, class? What do I need to have as an answer? ¿Qué pasa con las WH questions? Necesito información. Se llaman information questions. Necesito información de la persona. I cannot answer those questions with a yes and no. ¿Cómo hago para responder? Igual analizo la respuesta y en base a la respuesta, así redactaría mi pregunta. We are going to go to Alaska. Vamos a ir a Alaska. ¿Qué me preguntan? ¿Cómo llegan a Alaska? ¿Cómo llegan a Alaska? ¿Cómo llegan a Alaska? ¿Qué será que está preguntando? Una preguntita. Dígame, Ramón. ¿Qué sección es esa, la 3? No, really. Es el 3. Es el examen, midterm exam, midterm exam. Ese también lo deben de responder. Section 3, midterm exam. Ya, okay. Perfecto. ¿Qué información tengo acá? We are going to go to Alaska. Vamos a ir a Alaska. ¿Qué me preguntan? ¿Cómo llegarás? Where are you going to go? Yes. Where are you going to go next summer? ¿Con quién? No. ¿Cuándo? ¿No es esa la información que me dan? ¿Cómo? So, where? Where are you going? Alaska. Wow. Me dan información que me dan. We are going to take a boat. We are going to take a boat. ¿Qué me estarán preguntando? ¿A dónde iré? ¿Cuándo? ¿Cómo llegaré? ¿O con quién voy? We are going to take a boat. ¿Qué opción eligen? One, two, three or four. How are you going to get there? Exactly. ¿Cómo van a llegar? How are you going to get there? We are going to take a boat. ¿Qué información me presentan acá? I'm going to go with my family. Voy con mi familia. ¿Qué me están preguntando? ¿Con quién voy? How do you say that? Or how do you express that? Who are you going to go with? Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Great. We are going to go on June 21st. Vamos el 21 de junio. Me preguntan por... When. When are you going to go with my family. ¿Vieron cómo se analiza igual este tipo de ejercicios? Debo de entender lo que me preguntan o la información que me están proporcionando. Probablemente sí, nos queda suficiente tiempo para responder esta parte. Complete the conversations. If you see we have illnesses and medications. We already had this topic previously. Esa es una pregunta. Dice, I'm a headache. Vamos completo esta pregunta. I feel, I get, I have. I have. Exactamente. El dolor de cabeza. No puedo decirle feel, get, sino I have a headache. Bueno, actually. So, eso debería ser pregunta. I have a headache. ¿Qué es la recomendación? ¿Qué hacemos con las pastillas? Do we drink? This or take? Take. ¿Cómo pregunto cuál es el problema? ¿Qué te pasa? what's the matter how's the matter why's why esto ni siquiera existe what's the matter what's the matter what's the matter I don't feel no me siento bien I don't feel no me siento mejor no, no me siento no, no me siento bien I don't feel well I have a stomach y está mal escrito también stomach conversation three ¿cómo te sientes ahora? ¿cómo? ¿cómo te sientes ahora? what do you feel today? how how do you feel today? not so good no me siento bien ¿qué te pasa? mis ojos me arden I I feel not so good I feel I have I have your eyes I have I have I have I have a backache ¿qué pasa con el backache? dolor de espalda I have a backache what is a recommendation? relax seguro seguro le está diciendo no te relajes tengo un dolor de espalda no te relajes no no don't exercise y this medication y dame esta medicación y usa esta medicación o ten o toma esta medicación and have have this give ¿cuál usarían ustedes? usa esta medicación use ok let's try with that probamos con use that's right ok ¿cómo nos queda ya solo un minuto? completamos esto en un minuto ¿qué piensan? yes no ¿cuál es que no de ustedes? yes claro que sí tengo que leer todo no ¿qué dice acá? for a cold y tengo muchas opciones ¿qué hago? voy I'm scanning busco la información que necesito ¿cuál es el remedio? ¿qué dice? drink hot water with red pepper ¿qué hago para un headache? dolor de cabeza aquí está la recomendación ¿bien? put a cold 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 on your head ¿qué hago cuando tengo gripe? to drink warm tea insomnia ¿qué hago? drink milk fácil número uno ¿qué hago para cold? cuando tengo gripe some people eat hot chicken de acuerdo a la lectura de acuerdo a la lectura sí some people many people many people right some people eat ok ok elijamos esa a ver si es cierto cough para una tos ¿qué hago? what do I do for a cough? de acuerdo a esa cough drink warm warm tea ok drink warm tea ¿qué hago para un headache? ¿qué me pongo en mi cabeza? perdón dolor de cabeza headache a cold clothes a cold clothes y para el insomnia que debo de tomar what do I need to drink drink a large glass of warm milk or take a warm bath and that's it igual no es necesario leer todo sino ir y buscar palabras claves key words and that's it nos tomó como 14 minutos responder el ejercicio ahí está para los que no hayan completado el midterm exam there you have it al finalizar la clase les subo esto a la lista de reproducción de YouTube para que puedan actualizarla thank you class acuérdense al inicio dije lunes día de azueto se nos mueven las fechas para la próxima semana tendremos clases Tuesday Wednesday Thursday and Friday ¿sí? ahí está la información thank you class for coming today and enjoy your long weekend disfruten su fin de semana larga see you on Tuesday see you on Tuesday all right thank you bye bye class bye 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 bye